¡Suscríbete al canal! Les voy a mostrar como podemos preparar nuestros pinceles de manera fácil y rápida, todos nuestros pinceles tienen que tener una preparación previa a comenzar a usarlos, es super importante para alargar la vida de tus pinceles, que no se te maltraten, que duren más tiempo y esto los conserva muchísimo mejor, nosotros le llamamos, o en mi caso yo le llamo curar los pinceles nuevos, pero tu le puedes llamar limpieza como tu gustes. Vamos a ocupar un empujador de cutícula, también vamos a ocupar un godete y también monómero, es super importante monómero, pero aquí también depende la calidad del monómero, no les recomiendo que utilicen alguna calidad muy baja, ya que recuerden que algunos monómeros entre más económicos son, tienden a tener un poco de grado más alto de acetona, por lo tanto están pues más secos o va a ocasionar que se nos resequen los pinceles. Vamos a comenzar ahora sí con la limpieza, es bien importante que te hagan una servituada también a la mano, no les recomiendo que utilicen papel de baño o papel de cocina, ya que esos sí absorben, pero por lo regular mantienen en la superficie todo el producto que nos estamos llevando del pincel. Este es un pincel de la marca Organic completamente nuevo, quiero que ustedes aprecien que obviamente el pincel está duro y vamos a comenzar poco a poco a presionar el pincel en el monómero. Como tú puedes apreciar, al momento que yo comienzo a aplanar el pincel, apenas si se puede abrir, voy a dejar súper cargado de monómero mi pincel y lo voy a dejar reposar unos dos minutitos en la orilla de la mesa, o sea que el pincel no esté en contacto directo con la mesa, o sea vamos a dejarlo reposar un poco y después vamos a hacer la primera limpieza. En este caso tú puedes trabajar a limpiezas que sean necesarias, pero yo creo que con unas tres veces que lo hagamos va a ser más que suficiente. Dejamos reposar y ahora sí, como tú puedes ver el pincel ya se ve un poco más suave, con el empujador de cutícula y movimientos muy muy suaves, vamos a comenzar a bajar todo el pegamento que trae el pincel. Este pegamento o gel lo traen todos los pinceles nuevos, pero algunos lo traen en una cantidad mínima que se disuelve al momento de que tú lo pones en contacto con el monómero, pero algunos como este que tú puedes ver tienen demasiado demasiado producto. Si tú al momento que vas a comenzar a hacer uñas o tienes tu pincel nuevo, no retiras todo este gel o pegamento, es cuando se te van a comenzar a hacer grumos y tu pincel va a tener una vida muy muy corta. Entonces esto es lo que pasa cuando hay ocasiones que compras un pincel, lo llevas solamente al monómero y luego luego comienzas a trabajar. Aquí como tú puedes ver nuevamente voy a sumergir en monómero, voy a expandir muy bien las cerdas, ya se puede de una manera un poco más fácil, pero aún tenemos algunos grumos de pegamento. Vuelvo a dejar mi brocha súper cargada, la vamos a dejar reposar unos 2-3 minutitos más y ahora viene la segunda limpieza. Igual descargamos toda la humedad en la servitualla y con el empujador de cutícula suavemente comenzamos a bajar toda la resina. Es súper importante que tomen en cuenta que yo no estoy haciendo presión muy muy grande en las cerdas del pincel, ya que también como es un empujador de cutícula podemos cortar o simplemente estar arrancando pelitos de la brocha que no es lo que ocupamos, simplemente queremos bajar todo el exceso de resina o pegamento que viene en el pincel. Así que de manera muy muy suave vamos a hacer este movimiento en repetidas ocasiones y lo más que puedas tratar de llegar a todas las cerdas, ya que recuerda que también las cerdas del centro tienen este tipo de pegamento y es muy importante retirarlo. En el mercado podemos encontrar también limpiadores para pinceles, pues yo no te recomiendo la verdad que utilices limpiadores de pincel, tienen grado de acetona y esto provoca que nuestro pincel quede hiper seco, entonces recuerda que el monómero hidrata nuestro pincel y si es el líquido que vamos a estar ocupando todo el tiempo, hay que comenzar el curado y el uso prolongado solamente de monómero. Yo les voy a ser bien sincera, yo mis pinceles cuando los ocupo limpiar, porque también me pasa que en ocasiones queda un grumo o algo, siempre los limpio con monómero. Repito este mismo paso aunque fuera una perlita de acrílico que se quedó ahí, hago lo mismo que están viendo en pantalla. No utilizo nada de otro líquido, ya que para mí me ha funcionado y tengo pinceles desde hace 3 años y siguen estando en buenas condiciones. Entonces yo sí te recomendaría que sigas este paso siempre, que quieras tú cuidar tus pinceles, que te duren mucho tiempo. Y miren, la verdad les digo, algunos pinceles no tienen tanto grado, tanto pegamento, y ustedes lo van a poder ver más adelante en otro pincel que les voy a mostrar, pero normalmente los pinceles de aplicación, este es un número 8, o algunos pinceles de ciertas marcas, les tienden a poner más pegamento, eso depende también de la fábrica, y lo hacen claramente para que el pincel mientras esté en transporte o esté en la tienda, no se deformen las cerdas, no se abran, y obviamente también es bueno porque se conserva el pincel de buena manera, pero hay que saber prepararlos, como les digo, jamás vayan a utilizar acetona o limpia pincel, yo no se los recomiendo, solamente monómero. A mí me encanta que los pinceles sean planos y ovalados, pero tú puedes mantener la punta en pico, la punta como tú gustes, a mí me gusta aplanar mis pinceles todo el tiempo, esto es de manera súper personal, y yo creo que próximamente les haré un video donde les muestre las comparaciones entre trabajar con un pincel oval y trabajar con uno en punta, tiene ventajas y desventajas ambas partes, así que próximamente les voy a hacer ese video, si lo quisieran ver, pues déjenmelo saber con sus likes, dándole muchos, muchos likes a este video, yo con gusto les preparo el video de comparación, y quiero que vean todo el pegamento que salió, y no es todo, mucho se quedó en la servitualla, pero todo ese pegamento es el que nos puede ocasionar que nuestra vida del pincel no sea demasiada. Este pincel ahora lo vamos a estar limpiando igual, pero quiero que ustedes aprecien que este se puede abrir de manera muy fácil, pero como tú puedes apreciar, tiene demasiado aire, son todas las burbujitas que están saliendo. Este pincel no tenía tanto pegamento, tenía más que nada, pues solamente la compresión de fábrica, por lo tanto al momento que sacamos el aire, el pincel queda completamente listo para usarse. También esa cuestión del aire es muy importante de sacarlo siempre antes de que comiences una aplicación, hay que expandir muy bien tus pinceles, no importa si es de 3D o si es de aplicación, hay que llevarlos hacia el fondo de nuestro godete y expandirlo. Yo les recomiendo también más los godetes de este tipo que son amplios a los que son los vasitos tradicionales. Ahora, este pincel igual voy a estar pasando al empujador de cutícula de manera muy leve, una que otra cerda que estaba de lado se le va a salir, pero no pasa nada, porque recuerden que estoy haciendo movimientos muy muy queditos y no estoy haciendo o ejerciendo demasiada presión sobre el pincel. Este la verdad no tiró nada de resina o de pegamento, pero sí lo noté en el godete que en la parte del fondo se veía uno que otro como pelito o fracción de gel o de pegamento, pero era mínimo, entonces esos pinceles también es muy importante que los limpiemos de esta forma, que les demos su buena bañada en monómero antes y yo la verdad les recomiendo, no comiencen inmediatamente a trabajar con los pinceles al menos, déjenlos un día que estén con una cantidad mínima de monómero, o sea, ya cuando los limpiemos, vamos a, en el caso que lo quieras oval, lo presionas, pues se quedan con una mínima cantidad de monómero por dentro y esto pues nos ayuda a que el pincel se esté hidratando y las cerdas queden mucho más bonitas. Los pinceles de tercera dimensión, yo siempre los limpio al último de utilizarlos de esta manera, los sumerjo en monómero limpio y le doy vueltitas en la servitualla y ya queda completamente listo. Y bueno, aquí les estoy mostrando varias de mis brochas que yo tengo, la verdad muchas son ya viejitas, algunas son nuevas, pero todas han tenido una preparación, han sido curadas de manera correcta. Me gustaría que le dieras like a este video si te gustó la preparación de los pinceles, si tú no conocías este método súper fácil de hacerlo, también déjamelo saber en los comentarios y si alguna vez te pasó que no preparas tu pincel y cuánto tiempo te duró, en lo personal a mí el primer pincel que yo utilicé no lo preparé porque ni siquiera sabía que se tenía que hacer esto y la verdad no me duró más de como 3, 4 prácticas y me tocó comprar otro. Aquí les estoy mostrando algunos de mis otros pinceles que yo tengo, muchos están muy viejitos y algunos tienen a lo mucho 3, 4 meses de uso, pero siguen estando en perfecto estado. Así que espero que les haya gustado mucho este video, que lo hayan disfrutado, recuerden dejarme aquí abajo en los comentarios lo que me quieran decir, yo por ahí los voy a estar leyendo y nos vemos en un siguiente video y les agradezco muchísimo por haber visto este. Bye! ¡Suscríbete al canal!